así es momento de revisar nuestro espacio de tecnológicamente para ello ya está corjito con nosotros coquito y ya cómo va cómo estás milton todo bien bien tú bueno te hemos extrañado gracias yo también los extrañé mucho la verdad que es bonito este nuestro ritmo intenso de trabajo se extraña y que también descanses que es también importante para que puedas regresar con más energía si se te nota la verdad alegro mucho gracias mi hermano y bueno te parece que tenemos para hoy milton vamos a tener temas interesantes porque vamos a hablar ahora acerca de un estudio que se está realizando respecto a las personas que les gustan los videojuegos vamos a hablar acerca de este tema porque es importante de concientizar y también hay un estudio milton que afirma que se podría decir que los las personas que juegan una vez a la semana este tipo de videojuegos en un futuro pueden generar bastante dinero veamos la siguiente nota un estudio reciente revela que el 95% de los padres estadounidenses permiten que sus hijos jueguen videojuegos y el 65% de ellos también lo hicieron en su niñez la mayoría de los padres creen que los videojuegos pueden ayudar a mejorar la habilidad de resolución de problemas de sus hijos según la encuesta el 58% de los padres considera que sus hijos tienen una vida social activa desafiando el estigma de que los videojuegos aislan investigaciones académicas respaldan esta visión positiva un estudio del instituto nacional de salud de eeuu examinó el impacto de los medios digitales en el desarrollo cerebral de 12.000 adolescentes los resultados mostraron que los gamers tienen mayor actividad en áreas del cerebro relacionadas con la memoria espacial y la atención además estos jugadores obtuvieron mejores resultados en pruebas cognitivas como memoria y procesamiento de recompensas el neurocientífico bader chaharani investigador de la universidad de vermont destacó que el cerebro actúa como un músculo que se fortalece con la práctica especialmente en juegos rápidos como los de carrera o disparos en primera persona sin embargo chaharani advierte que jugar más de 3 horas diarias puede tener efectos negativos como problemas de salud mental y menor coeficiente intelectual charani recomienda limitar el tiempo de juego a una hora diaria y priorizar la actividad física sobre el tiempo frente a pantalla otras investigaciones refuerzan los beneficios de los videojuegos un estudio de la universidad de ginebra encontró que jugar un par de horas a la semana mejora el control de la atención y las habilidades de lectura además un estudio en 2019 en madrid reveló que los adolescentes que jugaban videojuegos tenían tres veces más probabilidades de seguir una carrera en ciencia tecnología ingeniería o matemáticas stem finalmente la asociación de software de entretenimiento esa destaca que los videojuegos ya no son una actividad de nicho hoy en día el 61% de las estadounidenses de entre 5 y 90 años juegan al menos una hora por semana y las personas que juegan videojuegos en casa tienen que tener un tema de concientización porque estos estudios revelan que cada persona que juega ciertas horas a la semana tendrían beneficios no en temas exagerados y milton comentarte que en 2023 el tema de los esports alcanzó 540 millones de personas estamos viendo que la suma de las personas que ya les interesa este tipo de videojuegos o los esports los famosos deportes electrónicos se está volviendo una tendencia estamos viendo de los cuales entre los jóvenes de 18 y 34 años juegan estas plataformas como ser también twitch youtube que siguen de cerca estos videojuegos como hemos visto milton estudios afirman que ciertas horas podría beneficiar a los jóvenes para poder mejorar el tema de la atención y la lectura al momento de mejorar las los skills las partes importantes de los jóvenes que hay que desarrollar que vendrían sus habilidades blandas y es importante también decirles a las personas mayores que también estos estudios que es bastante curioso es que las personas que alguna vez han jugado o juegan ciertas horas a la semana generan bastante dinero en un futuro por el tema de la de la rapidez que la agilidad mental que permite estos videojuegos claro ahora pero para llegar a ese nivel cuánto tiempo tienes que estar frente a una pantalla no yo escuchaba que es positivo te puede generar una mayor destreza mental agilidad si lo juegas un par de horas al día exactamente pero mentira que juegan un par de horas al día y es lo que es el punto que hay que tocarlo porque muchos de los jóvenes que ahora están con el tema de los videojuegos y muchas veces inclusive que ya estas plataformas tienen mucho del tema del control parental como muy común es que ya exagerar dos tres cuatro horas al día ya no sería beneficioso en tema de estos estudios porque estaríamos fomentando lo que vendría a ser esta adicción a estos videojuegos y que en algún punto como tú lo dices Milton no estaríamos generando estos beneficios que según estudios permitiría la concentración la parte de la agilidad mental en los jóvenes pues es importante concientizar a las personas y a los jóvenes que nos estén viendo que obviamente el tema de los videojuegos no es negativo pero si en exceso el exceso es malo y que siempre hay que limitar las las horas que uno pasa en estas plataformas porque hay que recordar que estas mismas plataformas al mismo tiempo que nosotros estamos consumiendo el tema de sus contenidos ellos les interesa que estemos más tiempo todo el tiempo en este en estas plataformas por ejemplo Milton sin ir muy lejos estamos hablando que la inversión por parte de empresas de los premios que existen por ejemplo uno de los juegos más grandes del dota 2 que ha sido su internacional han llegado a 40 millones en millones de dólares en premios para los ganadores entonces es una suma significativa porque las personas consumen este tipo de contenidos y lo que hace es que estas empresas adquieran más poder sobre sus usuarios entonces hay que tener bastante conciencia al momento de que los padres tienen que estar atentos al tiempo que están sus hijos en estos videojuegos porque también existe también varios juegos que ya están implementando el tema del control parental que es muy importante porque hay ciertos juegos que tienen un tipo de violencia un tipo de cantidad de fotogramas que tienen que ser observados por los padres y en exceso puede ser perjudicial para la salud de los jóvenes entonces hay que estar siempre atentos y detrás de un joven que cuando tiene este tema de los videojuegos hay que tener bastante conciencia claro y hay que saber cómo dominar este tema porque ya lo habíamos hablado este tema hace mucho tiempo atrás se sale de control y puede convertirse incluso en una adicción claro y es lo que se menciona es que no solamente ya a nivel en otros países por ejemplo ya tienen el tema de la desintoxicación de los videojuegos tienen un lugar donde ya los llevan a estos jóvenes justamente para que no tengan digamos esta adicción porque ya se puede convertir en una adicción a este extremo por ejemplo sin ir muy lejos también en Corea en China el tema de los deportes electrónicos es bastante común y también que existen inclusive universidades respecto a este tema entonces para poder aprender a jugar estudiar respecto a estos videojuegos entonces ya se ha vuelto algo común en nuestro día a día hay carreras respecto a esto y también como hemos mencionado las adicciones existen y hay lugares donde los desintoxican les evitan el tema de los videojuegos justamente porque los eSports en este último tiempo se ha vuelto bastante común entonces inclusive plataformas como ser YouTube, Twitch invierten bastante en los premios que se dan respecto a estos videojuegos bueno y sin duda alguna hay que trabajar mucho en esto porque si puede ser beneficioso, es parte de la tecnología, te genera una destreza mental, una agilidad y demás pero todo en exceso es malo pero ahora hay gente que vive de esto y lo decía bien la nota hay gente que vive de jugar esto, están horas de horas, días enteros jugando y esto les genera por supuesto ingresos económicos ya sea por torneos en los que participan o en otros casos por transmitir sus juegos por redes sociales exactamente es otro mecanismo ese ese es otro mecanismo y ya que los jugadores profesionales inclusive generan esto en su economía pero hay que recordarlo, una cosa es ser profesional y una cosa es ser amateo y obviamente genera dinero ellos ya tienen, inclusive tienen periodos de tiempo en el que ya ellos tienen que jugar una cantidad de horas pero también se limitan porque el exceso también es malo ellos deben estar como una persona digamos jugando entre 8 horas pero ellos son profesionales, son como deportistas de alto rendimiento inclusive se podría decir claro, esa tupleca que has puesto Jorgito había que ponerla esto para jugadores profesionales porque ahorita los changos deben estar mamá, mamá, ven, ven de la cocina le deben estar jalando ven, miran lo que dice el coquito que estudios demuestran que las personas que juegan videojuegos generan más dinero y vos no me dejas jugar no, pero hay que aclararlo y a las personas que nos estén viendo lo que genera bastante dinero en un futuro pero recordemos que en la nota inclusive lo mencionamos es que la cantidad de horas semanales y el control de esto es bien importante esto genera inclusive agilidad mental, la parte de la concentración y la lectura pero siempre en una cantidad moderada ¿cuántas horas? aclaráselos moderada, no tiene que ser ¿cuánto es moderada? por ejemplo, horas a la semana en la nota inclusive lo menciono, horas a la semana estamos hablando máximo 2, 3 horas a la semana estamos hablando ¿de juegos? de juegos, solamente de videojuegos pero para los jóvenes ya se han ido entonces ya los perdí ya los perdí pero es que tu titular ese que tiene la pleca claro, te aseguro que muchos le han jalado la mamá de la oreja de todo para que lean mira lo que dice había ya la que tengo que jugar porque voy a ganar plata jugando y ahí está, mirá pero eso es cierto la lengua, ¿no? ¿tú qué haces? ¿cuánto sacas? ¿estás jugando? ¿tienes algún tic? moverte con los hay gente que cuando juega carreras de vehículos al doblar, las curvas se inclinan también hay otros que sacan la lengua y entonces van jugando para concentrarse ¿sabes qué? creo que no, no tengo un tic ¿no tienes? no, no tengo ¿no has tirado que te genere concentración? a veces digamos puedo digamos como aplaudir con mis pies así estoy jugando así para desestresarme pero después nada más interesante ahí está entonces estudios demuestran que las personas que juegan videojuegos ganan más dinero pero esto amaneará a nivel profesional reiteramos mejor saquemos esa pleca angelito desaparece esa pleca hagan de cuenta que nunca la han visto estamos hablando de temas profesionales y con niveles de juego de entre 2-3 horas a la semana para nivel pro claro que sí los amateurs que se quedan horas de horas al día jugando no, lo están haciendo mal les va mal porque eso ya es más un vicio que una actividad profesional claro que sí y como todo tienen que tener siempre equilibrio no también la actividad física igual lo menciona la parte de la nota que la actividad física también es importante porque como decimos mente sana a cuerpo sana así es todos van a decir voy a salir corriendo con mi que se llama ese chiquitito que hay para jugar Nintendo ese tipo Nintendo Switch Nintendo Switch ese vez van a salir a la calle a dar una vuelta jugando Switch y al mismo tiempo que vamos a tener pero solo como adelanto porque tenemos que hacer una pausa Jorgito vamos a hablar acerca de la parte meteorológica que en diferentes partes del mundo ya se están utilizando modelos de inteligencia artificial para pronosticar de manera exacta ahí está y tan necesario que nosotros hemos tenido en este último tiempo entonces de esto estaremos hablando al retornar de la pausa aguárdenos y vamos a continuar con más de tecnológicamente ya lo había adelantado Coquito IA vamos a hablar acerca de la tecnología para definir para temas meteorológicos ¿de qué se trata eso Coquito? estamos viendo que se están utilizando modelos de inteligencia artificial específicamente para el pronóstico del clima debido a que en el mundo en general ha habido el tema de estos desastres naturales la parte de a ver a la gente le tienes que explicar porque ahorita la gente se está imaginando que las chicas que salen en las pantallas así modelando o sea ¿va a haber ahí de eso o de qué? no específicamente vamos a hablar acerca de modelos que se están creando específicamente de estos ya me no las modelos no las modelos no las modelos que dan el clima no las modelos que dan el clima sino estamos hablando acerca de estos sistemas estos software que se crean respecto a que es un modelo de software un modelo de software que analiza el tema de datos de precisión rapidez el tema de la presión atmosférica justamente para dar un pronóstico de clima exacto que se esté utilizando en bastantes lugares del mundo ¿no? porque el tema del cambio climático es una realidad y hay que tener bastante conciencia así que veamos la siguiente nota en septiembre varias zonas de europa se vieron afectadas por devastadoras inundaciones que sorprendieron por la magnitud de los daños sin embargo las lluvias que las provocaron habían sido predichas con antelación gracias a avanzados sistemas de pronóstico meteorológico potenciados por inteligencia artificial a pesar a pesar de contar con previsiones exactas las áreas afectadas no pudieron prevenir las graves consecuencias lo que subraya nuestros límites para enfrentar fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes debido al cambio climático la IA ha revolucionado la predicción del clima utilizando herramientas estadísticas avanzadas para analizar datos históricos y predecir patrones meteorológicos estos modelos de IA pueden generar pronósticos más detallados en situaciones complejas como inundaciones urbanas o zonas montañosas sin embargo los expertos señalan que aún existen vacíos en el conocimiento y en la inversión necesaria para mejorar los modelos de recolección de datos Andrew Charlton Pérez profesor de meteorología de la Universidad de Reading resalta que los modelos de IA pueden superar a los basados en la física en algunas variables pero no en todas uno de los retos es la calidad de los datos que alimentan estos modelos si los eventos extremos ocurren con más frecuencia o en épocas del año inusuales se vuelve más difícil predecir desastres meteorológicos el centro europeo de prevenciones meteorológicas a medio plazo ha adoptado un sistema de pronóstico impulsado por la IA que según los expertos proporcionó predicciones precisas antes de las inundaciones de septiembre no obstante comunicar la gravedad de estos eventos sigue siendo clave para mitigar los efectos la agencia europea del medio ambiente advierte que el cambio climático traerá más olas de calor sequías e inundaciones incluso en los escenarios más optimistas según Jan Eshletcharchik comisionado europeo para la gestión de crisis estos fenómenos que antes ocurrían una vez en la vida ahora son casi anuales a pesar de los avances tecnológicos los científicos insisten en la necesidad de soluciones físicas como sistemas de almacenamiento de agua y la limitación de construcciones en zonas propensas a inundaciones estamos viendo que en este último tiempo la inteligencia artificial está jugando un rol muy importante en el tema del pronóstico del cambio climático estamos viendo que está mejorando la precisión y la rapidez de estas previsiones meteorológicas pero hemos visto que también con la misma exactitud que se está creando este tipo de modelos falta de inversión y de exactitud porque existen modelos físicos o personas que ya pronostican este tema de datos puede evitar con más exactitud evitar los desastres naturales o pronosticar estos desastres naturales pero si ya se está implementando el tema de la inteligencia artificial ya para el uso de análisis de datos de información justamente para analizar estos patrones que tiene el clima en ciertos en ciertos periodos de tiempo que también es algo usual entonces el tema de la inteligencia artificial que hemos visto que los beneficios que nos trae es el análisis de datos de la parte histórica con más exactitud pero aún no es el 100% exacto entonces estamos viendo que se va a invertir justamente para que se pueda utilizar este tema de modelos de inteligencia artificial justamente para estos desastres específicamente esos desastres no para saber el tema del clima sino para saber este tipo para alertar para alertar a tiempo a la población como por ejemplo lo que ha ocurrido con el huracán Milton con tu tocayo con mi tocayo que generó tanto desastre pero se pudo prevenir porque habían datos con antelación se evacuó a mucha gente y se evitó que pueda generarse una desgracia tremenda y más ahora que el comportamiento del clima es tan variante no es como antes antes sabíamos que en determinada época comenzaba la época de lluvia antes sabíamos que entrábamos a verano a otoño ahora no sabemos ahora no sabemos en época de lluvia tenemos sol tremendo sol pleno parece primavera y muchas veces en primavera tenemos tremendas lluvias que nos está pasando que ahora está lloviando y que ahora esperemos que esta inteligencia artificial esté avanzando y que estos modelos puedan pronosticar con exactitud lo que tú mencionabas estos desastres naturales justamente para evacuar a tiempo a estas personas que puedan tener algún tema de salvar las vidas entonces el tema del futuro del tema de la inteligencia artificial en tema meteorológico ya es un hecho y esperemos que justamente como hemos visto los modelos de inteligencia artificial justamente la creación de imágenes el clonación de voz pueda mejorar con más exactitud para poder en el beneficio de los seres humanos definitivamente esperemos que esto se vaya a consolidar y pueda ayudar mucho también la inteligencia artificial a la detección y la alerta temprana en tema de huracanes lluvias granizadas y demás la inteligencia artificial que siempre ayuda ¿no? te va diciendo mil cosas no, es que el tema digamos de la inteligencia artificial es las bases de datos que nosotros alimentamos y eso nos permite digamos tener un pronóstico digamos distinto y que es más histórico por eso digamos también digamos en la nota lo menciona que es muy difícil que ahora como estamos viviendo en una situación distinta puede decir digamos estas cantidades meteorológicas digamos de huracanes pueden pasar como dos veces al año pero están superando estas expectativas ahora Jorgito la inteligencia artificial la IA es chismosa creo que no ¿crees que no? no pero te acuerdas que cuando yo creo que sí yo creo que sí porque mira lo que escucha lo que me ha llegado ¿no? y te lo voy a te lo voy a escuchar para que ha escuchado la inteligencia artificial nuestro saludo y a raíz de eso me ha llegado inmediatamente y me habla la inteligencia artificial sobre lo que ha pasado en el inicio de nuestro espacio de tecnológicamente ahora lo vas a escuchar ¿qué pasó inteligencia artificial? Jorge la dijo lo mismo a Diego ayer te lo paso como dato un saludo Milton ¿eso dice? ¿qué pasa? eso es lo que dice que lo repite Jorge la dijo lo mismo a Diego ayer te lo paso como dato un saludo Milton ¿cómo es eso? ¿cómo pues? no lo dice la inteligencia artificial escuchó el programa como tenemos la inteligencia artificial conectada a la primera y apenas me saludaste y me dijiste que me extrañaste y todo me sale con que le dijiste lo mismo a Diego ayer sí, sí, sí es que lo extrañamos también pero a ti también te extrañaron o sea es que a los dos pues es distinto es distinto el cariño ¿no? pero qué feo que sea chismoso para que veas todo se sabe todo se sabe en esta vida tarde o temprano se entera de todo te vas a dar cuenta inteligencia artificial y más ahora con la inteligencia artificial ¿no? vamos a seguramente también la inteligencia artificial va a ayudar a diferentes temas a esclarecer vamos a tener el sector de chismes había ya dirigido por la inteligencia artificial tenemos que despedirnos Coquito gracias mañana te espero con más claro que sí a ver si vemos esto de la inteligencia artificial para dar datos del tiempo ¿te parece? claro que sí de modelos que dan el datos del tiempo aquí podemos tener el primer presentador de datos del tiempo que ya lo tuvimos hace tiempo ahora presentando el pronóstico claro que sí lo trabajamos nosotros cerramos así esta edición informativa como siempre agradeciéndole a usted su sintonía a nombre de todo nuestro equipo ya sabe el reencuentro con la información a las 13 horas en la segunda de Avia y Ala permiso buenos días